¿Qué es la economía de Perú? 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 La recuperación de las expectativas. En febrero, todos los indicadores de expectativas mejoraron, como pueden ver en el cuadro, y todos los indicadores de situación, bueno, casi todos, excepto el de producción, también mostraron una dinámica positiva. Cuando vemos lo que esperan los agentes a doce meses y a tres meses, ya en el caso de los doce meses, estamos esperando, o las expectativas, mejor dicho, de los inversionistas, están en un tramo optimista, y se observa en la línea azul, estamos en los niveles más altos del último año. Algo similar pasa con las expectativas de tres meses, se ha recuperado rápidamente el objetivo de estar aquí, y lo siguiente es eso, restaurar la confianza, la credibilidad, etcétera, que estamos armando y que vamos a hacer todo lo posible para que la economía se recupere y siga brillando en América Latina, y que no deciden en el mundo. Las condiciones internas, a pesar de todo, continuan siendo favorables a ese precio del pobre por encima de los estimados del barco macroeconómico. Eso nos da espacio, por el lado fiscal, para implementar estas políticas, que repito, no son las políticas típicas de la acumulación de la demanda, sino que también tienen elementos cruciales por el lado de las ofertas que van a ayudar a que la actividad económica se pueda recuperar. Y cuando hablan de la resiliencia y la fortaleza de Perú, muchos hacen referencia a las monedas financieras. El riesgo de los países que se movió, los mercados financieros y las monedas estables, la moneda de Perú continuó siendo la moneda más estable de la región, gracias a don Julio Velarde. Y los créditos y gold swaps representan justamente el precio, el riesgo, la probabilidad de quebra están también en niveles, incluso diría, mínimos. Si respecto a los dos últimos años. Entonces, la resiliencia se mantiene, eso es algo importante. Por el lado fiscal, el año pasado fue más excepcional, el déficit se redujo dramáticamente de un nivel de 8, de casi 9% a 1,6, eso es algo importante. Los ingresos se han venido recuperando y tenemos la deuda más baja de la deuda. y eso no es novedad para nosotros, esto es lo que hemos estado haciendo en los últimos 20 años y justamente esa es una de las fortalezas que tiene que tiene que tiene. Voy a hacer lo que es porque cuando viajaba yo estaba un poco preocupado de haber reunido como versionistas de bonos que usualmente son apostadores de corto plazo, en mejoras entonces la perspectiva fue bastante positiva. Pero unir a la PIA tiene un significado especial porque la relación con la minería es una relación de largo plazo. Entonces, me interesaba mucho saber cómo si es que la volatilidad social había tenido un impacto y de verdad que tengo que decir que el cierto o no cierto de la reunión de foco no se tira los inversionistas han ratificado su deseo de seguir apostando en el Perú y siguen creyendo en el Perú y van a invertir más en el Perú. Ese es su compromiso hoy en la mañana y les he tomado la palabra. Entonces, a modo de resumen seguimos siendo la economía una de las economías más resistentes de la región. Para que no se ofrena a nuestros amigos del sur que hay muchos aquí por cierto estamos bien nos estamos recuperando como ha dicho que ya tenemos una agenda pero por el lado de la política económica también nuevamente casi en estos tres años en estos tres meses estamos implementando reformas importantes. A raíz de la conflictividad social y como parte de la política económica del Ministerio de Economía en coordinación con la PSR y los ministerios sectoriales lanzamos el plan un puche peor. Era un plan de evacuación rápida era un plan que buscaba justamente evitar que esa desaceleración generara pues una recesión en nuestra economía y felizmente tenemos el optimismo de que las cifras están alineadas con ello de que nuestra economía va a continuar recuperándose. Durante el voto de vestidura y ante la necesidad de hacer cambios importantes en el corto plazo bastante positivos y en lo que respecta a la reactivación regional o a la reactivación sectorial también estamos avanzando con ello lanzamos la semana pasada el plan con puche turismo que busca reactivar la agricultura que viene golpeado por la sequía por la falta de fertilizantes lanzamos hace tres semanas atrás el plan con puche turismo que busca justamente la reactivación de este sector en donde el Perú tiene un enorme potencial lo dicho me ratifico el Perú está a nivel de Francia de España necesitamos invertir en infraestructura pero los reactivos turísticos constituyen un enorme potencial para el país como les he comentado y como lo ha señalado el Premier estamos avanzando en esta línea de mejora de capacidades y como pueden ver en el gráfico de la derecha este es el primer año de cambio de gobiernos subnacionales en donde la inversión pública arranca el año creciendo y creciendo a tasas altas ese es el último dato me parece que es hasta ayer en donde la inversión pública está creciendo en 26% comparado por ejemplo al 2019 donde caía el 21% en el 2015 donde caía 19% o en el 2011 donde caía casi 10% entonces este despliegue a nivel nacional está generando efectos y hace un decreto de urgencia y el decreto supremo que va a permitir que los gobiernos regionales puedan contratar en el ámbito de servir o en el ámbito del fondo de apoyo gerencial profesionales de alto nivel que justamente permitan avanzar en el desarrollo de capacidad entonces este es un objetivo central del plan Concuche Perú reactivar rápidamente la inversión pública mientras tratábamos de recuperar la confianza en el sector privado entonces lo que esperábamos es que a partir del segundo trimestre nuevamente la inversión privada empiece a recuperarse como se ha señalado a diferencia de otros países el portafolio de potenciales inversiones que tenemos es lo voy a decir es impresionante la capacidad de crecimiento que podemos generar con este portafolio va a ser muy importante hay dos ejes centrales como lo se llamó el ministro de Géminas tenemos proyectos de inversión minera que queremos que avance más rápidamente y tenemos proyectos también de infraestructura que queremos empujar estamos haciendo los cambios las reformas respectivas este año esta es la meta de proyección batir el récord de adjudicaciones de APPs un esquema que como pueden ver en el gráfico en los últimos años no estaba dando los resultados esperados hemos hecho algunos cambios a nuestro esquema y este año vamos a continuar mejorando la ruta de forma que estas APPs puedan operar de manera más eficiente y ayuden a cerrar la brecha de infraestructura ese es un poco el portafolio lo que esperamos para este hemos empezado con buen pie desde el año 2023 ya se tuvo la primera adjudicación y esa es la idea del año empezar a adjudicar proyectos que la inversión privada sea el socio importante el socio del crecimiento del país y vamos a estar monitoreándonos al más alto nivel este viernes el consejo de ministros se va a instalar el canceí es justamente una comisión de alto nivel una comisión pequeña de algunos ministerios en particular los ministerios que impactan mucho en la inversión en donde se van a discutir esos problemas como mejorar el parque regulatorio qué aspectos son los que están trabajando la inversión minera la inversión en la infraestructura y a partir de eso generar agendas sectoriales que permitan reactivar ese motor importante estamos también tratando de cambiar la manera cómo se asigna y cómo se ejecute el presupuesto público es una prioridad para los siguientes años garantizar el financiamiento del plan nacional de infraestructura que son en la práctica los proyectos priorizados por los sectores que son en la práctica los proyectos que están alineados con la visión del país y vamos a usar todos los mecanismos que hemos dicho el primer que tengamos disponibles para poder acelerar esa ejecución evidentemente siempre respetando los parámetros que nos imponen las reglas fiscales estamos cambiando también la manera cómo asignar presupuesto a las naciones queremos articular mejor entre sectores que las inversiones o que las intervenciones sean intervenciones coordinadas que no sean intervenciones independientes que puedan generar spielovers entre inversiones públicas e inversión privada tenemos mapeado que lo referenciado los principales proyectos de inversión privada estamos trabajando en la georeferenciación de los proyectos de inversión pública y eso implica en pocas palabras la optimización del uso de los recursos públicos para que generen un mayor impacto social y seguimos también en esta agenda amplia trabajando en la generación de nuevos motores de crecimiento en ayer le asignamos recursos casi 600 millones de soles al desarrollo de la industria naval con el objetivo de que Perú pueda ser un hub actual en la región y pueda nuevamente seguir expandiendo la frontera de posibilidades de producción estamos también hemos anunciado la creación de la mesa ejecutiva en litio tratando de continuar en este proceso de diversificación de productos vivientes la gente es ambiciosa pero repito tenemos dos años que recuperar en ese sentido todos los ministros con liderazgo en prefiere y presidente estamos avanzando hacia el mismo grado en litio va a ser un recurso estratégico va a ser un recurso importante en el futuro por eso tenemos que llegar en algo más innovado y ya para terminar mi presentación quiero hablar de el sector más importante que es el sector el sector minero porque no es un país milenario un país minero el 11% del PBI es justamente el PBI minero representa el 11% de inversión más de la mitad de las exportaciones son exportaciones mineras y casi el 8% de los recursos del gobierno vienen de este sector que genera también efectos interesantes dentro de la cadera productiva porque afecta el transporte afecta la electricidad afecta la construcción y es un sector clave en la dinamización de la inversión privada y como lo decía ayer lo decía un especialista las condiciones geológicas están ahí el marco regulatorio está ahí seguimos siendo absolutamente competitivos en minería es cierto aquí se realiza hemos perdido posicionamiento en los últimos años pero las condiciones se mantienen hay costos que nos genera competitividad y estamos en la Champions League de la minería mundial somos líderes mundiales en diferentes productos y queremos aprovechar esa competitividad ese liderazgo para seguir avanzando en la consolidación de los sectores porque nuestra gente es múltiple queremos desarrollar nuevos motores de crecimiento pero sin descuidar los motores esenciales lo que muestran los indicadores es que nuestra minería empieza a recuperarse este es el indicador de la intensidad o sea pueden ver el impacto que tuvo es un indicador que sintoniza bien con la dinámica de la producción hubo un impacto de la competitividad y nuevamente lo que estamos observando es que empiezan las empresas a producir se empieza a controlizar las condiciones y como ha señalado el Premier el día de hoy con esta intervención que va a desbloquear el proveedor minero nuevamente vamos a observar una tendencia a la aceleración y a la recuperación del sector ahora estamos trabajando son creo que tres temas centrales incentivos a la inversión esa es una agenda clara nosotros competimos por capital por eso estamos aquí en la vida pidiendo que inviertan pidiendo que siga el confinamiento en el Perú eso por eso es importante lo que se ha señalado lo que ya dijo el Premier necesitamos mejorar el marco regulatorio también tenemos una agenda hemos avanzado pero esperamos que podemos avanzar más y finalmente lo que queremos con esta estrategia es atacar uno de los temas centrales que nos quita competitividad que es la competitividad social el año pasado a finales del año se aprobaron los incentivos justamente para la devolución de impuestos eso va a permitir que este proceso de reactivación de la inversión minera y la exploración continúe como pueden ver a raíz de la pandemia una desaceleración importante pero nuevamente empieza la inversión y la exploración a reactivarse que es al fin y al cabo la inversión y la exploración que es lo que va a ampliar en los siguientes años el portafolio de inversión en mineras esto es una tendencia que estamos observando y estamos trabajando también en un micromanagement de la inversión privada necesitamos mejorar el marco regulatorio pero en el tránsito a hacer esos cambios hemos reforzado el equipo especializado en el medio de la inversión y lo que vamos a hacer a lo largo de este proceso es acompañar a los inversionistas a tratar de navegar a lo largo de estas rutas complicadas para que se pueda sacar adelante a los proyectos y con esta condición que se va a constituir bajo liderazgo de la PSM creo que este proceso puede avanzar incluso más rápidamente para que la producción minera continúe creciendo necesitamos que sigan realizando nuevos proyectos eso es fundamental y eso lo estamos viendo desde ahora cuando proyectamos el marco macroeconómico no solo miramos dos, tres, cuatro años hacia adelante sino también tratamos de identificar las principales tendencias y la tendencia es clara si no hacemos cambios importantes en el barco regulatorio lo que vamos a entender es un crecimiento modesto y esa es una tendencia que queremos revertir también estamos trabajando en las mejoras de la regulación y también en la manera como los los opinantes administran los permisos los permisos los permisos